Mujeres Afrodescendientes Líderes de América Latina y el Caribe Mañana se inaugura en Managua la primera cumbre de mujeres afrodescendientes líderes de América Latina y el Caribe convocada por una red de 400 organizaciones de mujeres afrodescendientes que tiene presencia en 22 países y que convergen en abogar por espacios de empoderamiento para las mujeres en sociedades más democráticas, multiculturales y libres de racismo y sexismo. Nos acompañan dos de las participantes y organizadoras de esta cumbre, Vicenta Camuso de Uruguay, quien es la coordinadora regional del Cono Sur, Lídice Guiami de Voces Caribeñas de Nicaragua, miembro del grupo de organizaciones nacionales que participan en esta cumbre. Buenas noches, Lídice, Vicenta, gracias por estar con nosotros. ¿Qué peso tiene la población negra o afrodescendiente en la región, es decir, en el conjunto de América Latina y el Caribe? Muy bien, buenas noches. Datos aproximados, porque no todos los países han incorporado las variables étnicas raciales en los censos, hablamos de unos 175 millones de personas, donde la mayoría son mujeres, en toda la región, ¿verdad? América Latina y Caribe. Los dos países que tienen más población afro o negra es Brasil, que tiene 52% de la población, y le sigue el número Colombia, siendo la población negra más grande también de la región. ¿Por qué se necesita una plataforma especial, particular, para mujeres afrodescendientes? Bueno, nosotras sabemos que las mujeres afro, que nuestros derechos no están siendo garantizados. Entonces, somos conscientes de esto y, por lo tanto, desde cada uno de nuestros países, se han lanzado o creado demandas de acuerdo a las prioridades que tenemos nosotros. Entonces, ese es el principal objetivo por el cual se está realizando esta cumbre. ¿Qué demandan? ¿Qué plantean? Bueno, hay 16 ejes prioritarios que hemos venido definiendo. Decirles que la red también, creo que eso da como contexto, ya tiene 24 años de trabajo constante y han sido 24 años en los que hemos ido elaborando, produciendo reflexiones, estudios e investigaciones. Los ejes prioritarios para nosotros, la lucha contra el racismo es uno de los principales ejes, la pobreza, el combate a la pobreza, que va muy vinculado con el racismo y con la característica de género, el cese de las violencias contra las mujeres, todas las mujeres y especialmente las mujeres afrodescendientes o negras, el derecho, el libre ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva también, educación de calidad, es otra de las cosas que está en la demanda de las plataformas, el respeto de todas las autonomías, las autonomías sobre nuestro cuerpo, las autonomías económicas, que es una de las autonomías que demandamos, derecho a un trabajo digno y decente. Pero la mayoría de esas demandas son comunes al conjunto de las mujeres, independientemente de que si son o no son negras, bueno, el tema del racismo posiblemente es también una exclusión que afecta a las mujeres indígenas y a otra clase de mujeres, ¿por qué plantearlo desde la plataforma, digamos, específica de las mujeres afrodescendientes y no como parte de una alianza de mujeres en su conjunto? Bueno, en realidad nosotros hace ya muchos años que tenemos una alianza con el conjunto de las mujeres, del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en la región. Este año también es un año muy significativo, este año comenzó el diseño de las personas afrodescendientes, que se inauguró el 31 de diciembre del 2014 y va hasta el 2024, hasta enero del 2024, es un diseño que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde justamente uno de los grandes objetivos que tiene este diseño es trabajar en temas de desarrollo e inclusión de la población afrodescendiente. En el caso específico de Nicaragua, él dice, ¿cómo se manifiesta el racismo? Aquí se ha reivindicado que a partir del 87, cuando se estableció el Estatuto de Autonomía, que eso se plasmó después en la Constitución, Nicaragua como un país multicultural, con espacios de autonomía, con sus vaivenes, con sus idas y venidas. ¿Hay racismo en Nicaragua? ¿Cómo se manifiesta? Claro que sí hay racismo en Nicaragua. Así como en todo país que hay población afrodescendiente, en Nicaragua hay racismo. Nosotras las mujeres afro no solo sufrimos de un tipo de discriminación, nos discriminan por ser mujer, por ser negra, por ser jóvenes, por ser adulta. Hay un sinnúmero. Nosotros sufrimos de discriminación múltiple. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nos lleva a nosotras como mujeres afro a unirnos en esta cumbre, a apostar por nuestros derechos, a seguir demandando. A ver, ¿cómo se manifiesta eso? Porque uno ve, por ejemplo, mujeres negras destacadas participando en la política pública, incluso en la Asamblea Nacional, en los gobiernos regionales, liderando universidades o en las artes, en la educación, en el ámbito económico, en distintos campos. Es decir, ¿cuáles son los obstáculos principales que tienen que vencer más mujeres para tener mayores cuotas de participación? Lo primero es el reconocer nuestros derechos. Lo segundo es que se nos garanticen estos derechos. Nosotras demandamos la garantía o el ejercicio de nuestros derechos. Que el Estado o los Estados nos garanticen nuestros derechos. Entonces, considero que en esa parte es donde nosotros nos vemos afectadas. No consideramos que se nos están garantizando nuestros derechos a como deben de ser. Y en esta cumbre, aunque entiendo que es de carácter global, ¿van a tener alguna clase de interlocución con el gobierno nacional, con las autoridades del país? Sí. Vamos a contar con la participación de la diputada Raquel Dixon, en representación de la población afro. Ella va a estar el día de mañana, si no me equivoco, en la ceremonia de inauguración. Asimismo, en todo este proceso se han involucrado instancias del Estado con participación de mujeres afro. Entonces, sí va a haber una interlocución y ha habido como que un poco de participación, pero desde las mujeres afro que están en estos espacios. Las mujeres están demandando en esta plataforma también programas económicos y sociales específicos. ¿Cómo se organizan o se pueden ejecutar programas específicos para mujeres negras? Bueno, en la región hay varios territorios, cuando uno los divide, que esos territorios tienen una mayoría de población afro o negra allí viviendo. En general, la pobreza tiene color. Esos son los indicadores que hoy ya manejan muy claramente CEPAL, CELADE. La pobreza tiene color y tiene género. Entonces, el poder realmente potenciar lo cultural, lo tradicional, y el desarrollo de esas comunidades a través de una producción económica adecuada, de calidad, que realmente pueda brindarles acceso a mejores servicios, a mejor educación para sus hijos, a mejor servicio para la salud, generando recursos económicos, es una opción. En eso ya hay algunos proyectos que ha llevado adelante el vida a la región, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en algunos casos en República Dominicana, que también se han hecho pequeñas experiencias. Para nosotros serían como pilotos, en los cuales además estamos haciendo una demanda muy concreta, que es una demanda de un fondo para las mujeres afro. Ya hay otras experiencias, hay otros fondos que ya llevan dos décadas manejándose. Y bueno, por los niveles de pobreza que tiene en general la población, especialmente las mujeres, creemos que esto es importante. ¿Y alguna razón específica por la cual este foro, esta cumbre, se convoca en Nicaragua y no en Brasil o en Haití o en otro país? Ok. Bueno, en realidad la coordinación del general de la red está aquí, su sede está en Nicaragua, en este momento, porque ha estado en otros lugares, se fundó en República Dominicana y ahí estuvo un tiempo, luego pasó a Costa Rica y desde el 2006 la sede está acá en Nicaragua. La coordinadora general es la señora Dorotea Wilson, que es de Nicaragua. Entonces vimos que este era un momento importante para hacer aquí en Nicaragua esta cumbre, ¿verdad? Y por eso estamos todas las coordinadoras regionales y demás personas, mujeres, en representaciones individuales, en representaciones colectivas participando de esta instancia. ¿Qué esperan de esta cumbre? ¿Hay alguna expectativa de resoluciones específicas? Lo principal es la aprobación de la plataforma. Esperamos que las mujeres participantes aprueben esta plataforma. Entonces el principal objetivo es ese, la aprobación de la plataforma de las mujeres. ¿Y solamente se lleva a cabo en Managua, no tienen actividades en las regiones autónomas o exclusivamente aquí en la capital? Previo a esto se realizaron actividades en las regiones autónomas. Por ejemplo, en Bilby, de donde soy yo, se realizó una actividad en la cual se dio a conocer este documento del de la plataforma y se retroalimentó la misma. Entonces las mujeres que estamos participando en esta, ya venimos como que con una idea más clara, ya tenemos un conocimiento previo del documento para la aprobación del mismo. Gracias Lidice, Vicenta. Estaremos pendientes de las deliberaciones de esta cumbre que empieza mañana viernes y continúa hasta el fin de semana, hasta el día domingo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.